¡Yeey! 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 Riusplay ¡En un nuevo vídeo con un Victorola! ¡Muy buenas, Rius! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues estoy muy, muy, muy bien Oye, Victor, ¿sabes qué venimos a hacer hoy? ¡A comer pizza! ¡Sí! ¡A comer pizza! No venimos a comer pizza hoy Pues si me has dicho que me traías una pizzería ¡Qué asco! Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Es que me ha llamado el dueño de la pizzería de Five Nights at Freddy's ¿Y sabes lo que me ha dicho? ¿Qué te ha dicho el dueño de Five Nights at Freddy's? Pues el dueño de Five Nights at Freddy's Me ha dicho... ¿Qué te ha dicho? ¿Quién? ¿Quién me ha dicho quién? El dueño de Five Nights at Freddy's Que no lo he de ahí de a ti, pero bueno Vale, pues el dueño de Five Nights at Freddy's Me ha dicho que se le ha roto el muñeco Freddy ¡Y tenemos que reparárselo! Y si no, no me da de comer, ¿o qué pasa? Claro, si no, no podemos entrar porque Freddy, del Five Nights at Freddy's Es el muñeco más importante Ah, porque es el cocinero, claro No se puede cocinar A ver, y a mí se me ha ocurrido la genialísima, la idéntica y la perfecta idea Eh, se me ha ocurrido la mejor idea del mundo que es hacerlo en 10 segundos, 1 minuto y 5 minutos ¡Sí! ¿Así? ¿Y sabes por qué me parece muy bien? ¿Por qué? Porque como tengo tanta hambre, voy a hacer un cocinero De Five Nights at Freddy's De 10 segundos, a ver si me hace una pizza ¿En 10 segundos? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Vale, pues yo creo que podríamos empezar ya, ¿no? Porque a lo mejor el cocinero... ¡Ya, ya, ya, ya! Bueno, Víctor, yo ya tengo los objetos perfectos para construir a este... Freddy's at Freddy's at Freddy's Así que ¿estás listo? Pero mira que tengo, mira que tengo Mira que tengo, eh ¡Oh! ¡Para que me haga de comer! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Estás listo? El tiempo empieza en 3, 2, 1, ya ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ponle! Pongo así, pongo esto ¡Yo aquí! ¡Ah! ¿Ya está? ¿Sí? ¿Qué más quieres? ¡Pues tiempo, tiempo! ¡Hala! ¡Hemos terminado hasta antes, Riu! ¡Hemos terminado antes! ¡Somos unos cracks! Esto es un Freddy's at Freddy's Mira, tiene brazos, esto es un brazito Es verdad, mira, para que pueda, para que pueda cocinar Es, es pati, es paticojo Ah, paticojo, vale, que tiene una pataza Bueno, que dejen en los comentarios si les ha gustado este Freddy, ¿vale? A ver si le ha gustado la gente Es mejor Uy, sí, sí, Vitor, que guay Venga, nos vamos a dar un minuto Espérate, Riu, espérate Dime Ya sé qué es lo que pasa Que no, que no ha funcionado No hace que comer Porque falta el suelo de Freddy's ¡Ah, es verdad! No sé que lo voy a poner, mira, eh Tres, dos, uno y ya ¡Oh! ¡Holo! ¿Qué te parece? Está un poco deformado El hacker me ha enseñado esto y es lo máximo que puedo hacer, ¿vale? ¿A mí el hacker sabéis lo que me ha enseñado? Mira Barra kill ¡No! Bueno, Víctor, ahora tenemos un minuto para construir Yo creo que podremos hacer la cabeza de Freddy ahora, ¿vale? ¿La cabeza? La cabecita de Freddy Sí, sí, mejor Mejor solo hacemos la cabeza porque no va a dar tiempo a hacer mucho más En un minuto no nos va a dar mucho más, ¿vale? Ya recuerda, son ocho por ocho No lo vayas a liar, ¿vale? Pues venga, empezamos en tres Dos, uno ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Azul, no! Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Que la estás liando! ¡Que no es azul! ¡Es marrón! Ya la estás liando ¡Ah, vale, Freddy! Pensaba que ibas a hacer a Bonnie Eh, ya no nos da tiempo Ya no nos da tiempo Ya no nos da tiempo ¡Víctor, que quedan treinta segundos! ¡Ya no da tiempo! Vale, le hago la mandíbula de tú los ojos ¡Diez segundos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está guichando? ¿Quiere que entremos? Es que, de hecho, se puede entrar Bienvenidos a la pizzería, Rius Adelante el casco Esto es una... ¡Caca, Víctor! Está, está al aire libre Por si llueve, pues que te puedas remojar Pero es que, Víctor Es que, es que ni se medio parece A ver, te parece más que el primero A ver, sí Ya va pillando forma, ¿no? No nos hemos fijado en el original Mira, que está aquí Víctor, es que como al dueño del French and Freies Le digamos, te enseñamos esto Nos vamos a dar la caca Vale, vale Pero no pasa nada Y si lo hacemos mejor, porfa Hombre, en cinco minutos tú ¿Veis que no da tiempo? Sí, sí, sí Cinco minutos va a salir cinco veces mejor Voy a hacer un restaurante de primera Venga, va Confío en ti, ¿vale? Confía, confía Bueno, Víctor Ya ha llegado el momento El grandioso momento de hacerlo en cinco minutos Que aquí es donde todo sale bien ¿O no? Ya veremos Sí, esperemos Así que, ¿estás listo para construir? Vale, vale, vete así ¿Estás listo, capitán? Vola, bola, bola Empezamos en tres Dos Uno ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! Madre mía, vamos a calcular rápido Aquí hay trece bloques, Rius ¿Cuántos hay allí? Aquí hay otros trece Madre mía Calculín Calculín nos llamaban Espérate, que voy a subir dieciséis ¿Qué están hablando? ¿Cómo lo sabes tan rápido? Oye Pues porque soy muy bueno calculando A ver, Víctor Me sé al Freddy de memoria Víctor, escúchame Si ponemos dieciséis hacia arriba Eso lo vas a rellenar tú ¿No dices? Eh, sí, sí Lo relleno yo Lo rellenas tú, ¿no? Claro, claro Porque no se puede utilizar El mod de las trampas Así que hay que ir No se puede No, no podemos llamar al hacker, ¿no? No, 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 no Vale, no vale A no ser que te bese los pies Tres veces Y te conviertes en Freddy Vale, vale La mandíbula La he calculado, chaval La he calculado Sí, sí, sí Lo has calculado muy bien Y pongo aquí dientes Vale, pues mira Te voy a preparar No, pero dientes Ahí no, hombre Estos son los labios Tienen que estar en este de aquí Ah, ¿en el dentro? Claro No tienes los dientes en el labio Tú los tienes dentro de la mandíbula Sí, yo los tengo dentro de la mandíbula Es verdad, verdad, verdad Bueno, tú no tienes dientes Ahora que lo pienso Sí, bueno, yo en verdad No tengo dientes Por eso no sabes Tú cómo es eso Claro, a ver A ver, si no tengo dientes Cómo voy a saber yo de dientes, Víctor No lo tenemos, no lo tenemos Hay que hacerlo en el tiempo Hay que hacerlo en el tiempo En el tiempo Hay que ser legales, vale En cinco minutazos Claro, claro Vale, estoy poniéndole la lengua, vale, Víctor Le estás poniéndole la lengua al gato Ostras, qué bien te está quedando No es un gato, es un oso Oye, Víctor, a ti tú ¿Qué pizza es tu favorita? Ya que estoy un poco haciendo un de esto de pizza ¡Mi pizza favorita! Ostras Pues, ¿sabes qué? Que aunque la gente diga que no Me encanta la pizza Y me gusta la pizza De brócoli ¿De brócoli? Sí Está buenísimo ¡Qué asco! ¿Y a ti cuál te gusta? Que si anda Yo digo la que me gusta Ah, mi pizza favorita ¿Sabes cuál te...? Si te la digo no te la vas a creer La de... Ya sé ¿Cuál? La de coliflor No Mi pizza favorita es la barbacoa ¿Qué? Pero sin pollo, eh Ah, vale Y sin carne, ¿no? Porque si no... Eh... Aquí el vegano eres tú No yo ¿Sabes? Ya, pero imagínate Imagínate Que tal como puede ser un cerdito El que está ahí en tu pizza de barbacoa Puede ser un pollo O no, ¿sabes? Vale, Víctor Estoy haciendo los ojos, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro Hazlo ¿Pero lo vas a hacer guiñando el ojo o no? No, no, no Esta vez no Esta vez no, Víctor Esta vez no Con lo que me ha gustado Sí, sí Ya veo que a ti te gusta Ya veo que a ti te gusta mucho Que guiñe el ojo el Freddy, eh No, no, no Esta vez no va a guiñar el ojo Que me guiñen el ojo Me gusta a mí ¿Qué te gusta a ti Que te guiñen el ojo, Truvan? Me encanta Vale, así Y hay que poner en medio Vale, Víctor Espérate que me he confundido un poquito Jo, siempre confundiéndote Va, que se va a pasar el tiempo No te confundas tanto Ostras, que he quedado minuto y medio ¿Qué? ¿Minuto y medio? Minuto y medio, Víctor No se puede hacer trampas, seguro No se puede hacer trampas, no ¡Trasco! Vale, vale, vale A ver, pongo aquí Lo he rellenado Falta hacer la pizzería abajo ¿Qué? Falta hacer la pizzería Madre mía, no nos da tiempo No nos da tiempo No nos da tiempo, Víctor Al menos pondré pizzas Eso sí que lo pondré Curcuri, ven haciendo las pizzas Ven haciendo tú las pizzas Corre Encima tengo que hacer de cocinero Ahora, pues sea posible ¡Claro! Venga, si el que quiere las pizzas El es tú, ¿no yo? Pues sí, estoy haciendo las orejas Al Freddy ¿Has visto las orejas al Freddy ya? No, que le estoy haciendo Tú sabes que Freddy es un oso Tiene orejas Eh, es verdad, es verdad, es verdad Vale, estás haciendo las orejas entonces, ¿no? Vale, te relleno esto de negro Te relleno esto de negro Sí, relléname esto de negro Perfecto Así Vale, vale, ya casi lo tenemos Hay que hacer la entrada Y si entramos por la mandíbula Estaría epic Estaría, uh, estaría epicísimo, ¿eh? Sí, sí, sí Que te coma el Freddy Pon unas escaleras, unas escaleras Una escalera para subir ¡Esa es! Se le cae la baba Se le cae la baba Y por aquí, por la lengua Entramos Por la boca del lobo Bueno, del oso Ahí estamos Y hago aquí unas Espera, espera, espera Hago una escalera aquí ¡Hala! Le ha roto la lengua Así Mira, mira, mira Qué bonito Vale, ahora solo falta Que pongas pizzas Vale, por vigo, vigo ¡Que queda poco tiempo! ¡Queda poco tiempo! Pues si no queda nada Casi ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Pero ven, ven Ven a poner mesas o algo Vale, cojo una lamparita Aquí voy a poner una lampara Que no se ve nada Que no se ve nada, Víctor ¡Pero aquí hago yo la pizzería! ¡Para que tengamos pie de Rius! Voy a poner Una silla Otra silla Y la pizza Bueno, Víctor ¿Quieres verlo? Lo vemos en 3 ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Qué pasaba! ¡Le hemos hecho genial! ¡Nos ha quedado muy bien! ¡Uno! Oye, flipando estoy Mira con la baba y todo ¡Freddy! Se le cae la baba Porque tiene una pizzería dentro A todos le encanta Oye, tío Que esto Esto sí que es un Freddy ¡Freddy! Sí, sí Que nos tienen que votar positivo En los comentarios Sí, sí, sí Ahora tenéis que decir Ahora tenéis que decir ¿Cuál es vuestro favorito? Espera, que nos habíamos equivocado Ahí una cosa Ya está, ya la arregla La arregla Rius Para finalizar el vídeo Te invito a una cena romántica En la pizzería de Five Nights ¿Una cena romántica? Sí Bueno, creo que me hayan De amigos Sí, románticamente de amistad Ah, vale, vale Pues nada que... No veo nada, Víctor Si me siento en esta silla Tampoco No te veo, Víctor ¿Qué dices? Qué romántico es todo Rius Pues nada, gracias Por haber venido conmigo Que la gente vote, Víctor Chao, chao ¡Vácalo! Adiós Picha, picha, picha Picha